¡Suscríbete! Y bueno, me acompaña en esta segunda entrevista mil talentosos amigos del Grupo Dos que Tres, representado por dos de sus elementos, que es el maestro Paco Zamora, compositor y cantante, y también Alberto Aguilar Cortillo, también es compositor y cantante. Les doy la más cordial bienvenida, jóvenes, ¿cómo les va? Muy contentos y gracias por lo de jóvenes, hombres, es algo que se aprecia a esta edad. Aquí muy contentos, don Paco anda un poquito malo de la garganta, por eso, pero a ver, don Paco, intentemos saludar al público. Se puso nervioso don Paco, pero aquí está conmigo don Paco Zamora y los está escuchando. Ok, ok. Se puso nervioso porque sabe que todo Veracruz lo está escuchando y él es un hombre nacido en estas tierras, pero a ver, platiquen un poquito cómo inicia el Grupo Dos que Tres, cómo inicia esa parte artística, no en sí nada más del grupo, sino de manera individual de ustedes, tanto de Paco Zamora como de Alberto Aguilar Cortillo. Bueno, si hablamos del Grupo Dos que Tres, tenemos que irnos a sus verdaderos integrantes originales, que son Manuel Buidobro, de Jalapa, Veracruz, Saúl Flores Calvo, que es de la Ciudad de México, y don Paco Zamora, por supuesto, de Tuxpan, Veracruz. Esto empieza con la amistad de Paco Zamora y Manuel Buidobro, que Manolo es un gran intérprete y se juntaron para promocionar las canciones de Paco, llegaron a foros importantes y de repente Manolo fue el que propuso a Saúl, que es un guitarrista clásico espléndido, con un sello muy particular para tocar. Esto es, toca como nadie, no copia sus arreglos, sino que él los crea, y de ahí esa fórmula, y le ponen Dos que Tres, si mal no recuerdo, fue el maestro Mario de la Piedra, o, sí, el que los bautizó. Don Mario Moreno. Don Mario Moreno Cantinflas los bautizó, porque dos cantaban Manolo y Paco, y dos tocaban Manolo y Saúl, entonces de ahí, lo de Dos que Tres. Y bueno, hemos pasado muchos integrantes por sus filas, a mí en los ochentas me tocó que me invitaran a formar parte de esta agrupación, y en diferentes épocas hemos recreado esta fórmula maravillosa que es Dos que Tres, y bueno, me podría considerar el cuarto Dos que Tres. Perfecto, pero en este caso, por ejemplo, la mayoría de las canciones del grupo Dos que Tres son de Paco Zamora o... Son de Paco Zamora, Dos que Tres se creó principalmente para darle voz a canciones originales, tanto de Saúl Flores, como de Paco Zamora, por supuesto, y bueno, han hecho muchas grabaciones con canciones de Paco, y con el sello inconfundible del grupo, son versiones muy bonitas, que algunas están en la red, los invito a que los escuchen, a Paco, Manolo y Saúl, hay un concierto por ahí que dieron en el Teatro Ángela Peralta que está en la red, vale la pena que los vean, que los disfruten en su fórmula original, en su jugo original. Correcto. Oye, pero por ejemplo, no sé si Paco nos puede contestar, o tú sabes la historia del grupo, porque eres una persona que además de que forma parte de ese grupo, como tú ahorita me lo acabas de decir, mi querido Alberto Aguilar, ¿cómo fue esa oportunidad de estar en Japón tanto tiempo y con tanto éxito? ¿Cómo se vio? Está malito. En esa época vino una empresaria japonesa que se llamaba Mariko Hoashi, perdón por estar contestando el nombre de Paco, pero le dio una, es que anda bien malo de la garganta, aquí lo tengo junto, y nada más me hace señas. Por eso no puede hablar. Sí, exactamente, esto de la voz de Paco es debido a su vida disipada que lleva. No, no es cierto. No es cierto, lo que pasa es que en un programa de W, que se llamaba Anecdotario W, con don Héctor Madera Ferrón, pasamos el programa y estaba un pianista que fue el esposo de Lupita Corazón, una cantante del tiempo de doña Amparo Montes. A él le gustó mucho el trío y me dijo, oye Paquito, está muy bien ese trío, ¿quieren ir a Japón? No, pues a Japón, el clásico, la clásica chascarrillo, ¿no? Me está vacilando. Pero me dijo, ya está Lupita, ya está contratada, ya es la décima vez que va a Japón, ¿quieren ir? Sí, lo platicé con Manolo, lo platicé con Saúl, y pues sí, a los 15 días ya íbamos a Japón. Ok, oye mi querido Paco, ¿te parece que nuestros radioescuchas y televidentes de Facebook escuchen la música de El 12-3 con una canción de tu autoría, nada más ni nada menos, que se llama Dos Vidas? Con mucho gusto, muchas gracias y con mucho cariño. Perfecto, pues vamos con música, vamos a escuchar al grupo 2-3, en esta canción de Paco Zamora, que se titula Dos Vidas, en la que está por Alberto Aguilar Portillo y Paco Zamora. Paquito, ese romance con la japonesa no me lo habías dicho, ¿eh? ¿Te fijas cómo le salió la voz de volada? Sí, no, o sea, le significó motivación. Yo sé que la medicina japonesa es muy buena y es de vanguardia, pero no sabía que de esta manera, Paquito. De repente le salió la voz a tu señor, mira. Y ya estamos en transmisión en vivo en Facebook, así que cuida lo que dices, Paquito, por favor. No, son recuerdos importantes. No te desprestigues, Paquito, por favor, tienes un prestigio que cuidar. Sí, qué gusto, mi querido hermano, gracias. No, qué bueno, qué bueno que están conmigo, saben que los quiero mucho. Yo, aunque me cayera mal ustedes dos, no podría dejar de admirarlos como artistas, ¿eh? Gracias, amigo. Y aparte los quiero, imagínate, ¿eh? No, qué bonito. Y qué bonito que ya le salió la voz a Paco, además. Sí, no, no, ya encontramos la motivación. Pero tienes que ponerlo contra las cuerdas. Exactamente. Paquito necesita sentir acorralado para que le salga la voz. Híjole, qué bárbaro. No, sí, fueron los inicios muy hermosos, muy bonitos. Muy bien, eso me parece perfecto. Ya vamos a regresar con el programa, ¿eh? Excelente, amigo. Pues regresamos a Historia Máxima con Ferruquilla Junior a través de www.revistasinrecreo.com que estamos de aniversario porque Revista Sin Recreo está cumpliendo 16 años y también nos pueden encontrar a través de www.radiomáximadigital.com En este momento tenemos como entrevistados a dos grandes amigos. El grupo 2 que 3 representado nada más ni nada menos que por Paquito Zamora, Paco Zamora, Francisco Zamora, porque le dicen de todas las formas y él entiende de todas las formas y Alberto Aguilar Portillo, dos grandes amigos y dos grandes artistas. Mi querido Alberto, ¿cómo fue esa primera oportunidad? Porque tú me comentas, ya estaba formado el grupo y todo, y de repente cuando necesitan de una voz como la tuya y empiezas y te enrolas en este grupo, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues yo empecé con el grupo primero como fan, o sea, yo los detecté, siempre me llamó la atención, siempre me llaman la atención las personas que hacen algo con un sello peculiar, con un sello individual, y este trío sonaba como no he oído otro. Nos conocimos primero en el Caminito en Brasil 6, en el Centro Histórico, alternamos en un lugar, y de ahí surgió la amistad, y bueno, yo siempre le seguí la pista, y de repente un día Don Paco me habló que Manolo iba a ausentarse por motivos de trabajo, y pues con la sorpresa de que me invita a cantar, y yo, espérate, o sea, ¿yo qué? ¿yo qué tengo que hacer? Además no tenía, todavía no cumplía los 20 años, o sea, yo muy morrito, y este, y pues paz, de repente una cosa llevó a otra, empezamos a trabajar juntos, y empezaron a suceder proyectos, y bueno, a partir de ahí... Pero tenías la ventaja de que sabías las canciones, al ser que unidor de ellos, que era una ventaja. Sí, me sabía sus canciones, o sea, a la hora que me preguntaron por el material, ni siquiera me tuve que poner a estudiarlo, porque yo ya me lo sabía, yo ya tenía los discos, y sí, todo fue... De alguna manera ya eras parte del grupo. Pues era, te digo, del club de fans, pero y de ahí, bueno, me pasaron esto, esto a pocos fans les sucede, y a mí me sucedía y es muy bonito. Tú eras un chavito, y ellos ya estaban un poco más grandes. Ah, mucho mayores, por supuesto. No, no es cierto. Yo te pregunto, yo te pregunto, no, ya ves que ya también tienen voz. Oye, yo te pregunto algo, mi querido Alberto. ¿Qué aprendizaje te ha dado el haber estado con un grupo así, en especial? ¿Qué has aprendido de Paco Zamora? De entrada, el cómo hacer las cosas correctamente, el cómo interpretar una canción correctamente, el cómo componer correctamente, el buscando tu propia voz, tu propio sello, el profesionalismo. Dos que tres era un grupo que no llegaba tarde, dos que tres era un grupo que nunca llegaba fachoso o mal, que siempre era estar cumpliendo compromisos artísticos de nivel, con gente como Pedro de Urdimalas, con gente como Rosita Bouchot, que le mandamos un beso, la adoramos. Siempre fueron proyectos bien sólidos, de cosas importantes. Entonces, siempre, pues esa carga de orgullo de hacer algo bien hecho, con un grupo bien establecido, ¿no? Eso es la parte artística, la parte humana. A lo mejor eso no lo debería de preguntar, pero sabes que aquí... No, no, no. ...es muy chismoso, y me interesa mucho saber, mi querido Alberto, en la parte humana, ¿qué has aprendido de Paco Zamora? Bueno, pues es que es un ejemplo de vida, es un hombre muy bondadoso, y pues lecciones humanas, pues me las ha dado muchas. Muchas, es una gran persona, y creo que eso es lo principal, fíjate. Yo creo que un buen grupo no se puede hacer de pillos. Tiene que haber bondad inherente, porque eso es lo que realmente recibe la gente. No recibe notas o perfección, recibe calidad humana. Y yo creo que esa era la magia de este grupo. Era un grupo integrado por tres excelentes personas, que si tú los tratas como ser humano, desde ahí ya te conquistaron, desde ahí ya te jalaron. Y eso es algo que les agradezco. Disfruto haber sido parte de eso, pero más disfruto seguir contando con la amistad de los tres, a estas alturas. Eso es realmente lo que no tiene precio, amigo. Fíjate, esta situación de las experiencias y el trabajo que han realizado juntos, yo tuve, bueno, nada más yo, sino mucha gente que se dio cita en el homenaje a mi papá por el natalicio número 100 de José Ángel Espinosa Perusquilla. Y ustedes participaron ahí, ¿cómo se sintieron? Súper bien, pues igual muy bien, muy cálido. Ya un equipo que ya hemos librado batallas anteriores, como con lo de Barcelata. Y un equipo muy bien conformado, igual de gente muy linda. Y pues, trabajar se vuelve así como mantequilla, es mi palabra favorita. Esto es, todo es tan fácil, porque todo se está haciendo por las razones correctas. Por supuesto. Pues mi querido Alberto Aguilar, yo comenté que también eres cantautor, y vamos a cerrar este segundo bloque escuchándote, ¿qué te parece? Esta canción que tú escribiste, que también tú interpretas, que se llama Rehacer Canciones. Rehacer Canciones, y como una cosa rápida, la mujer en la canción mexicana ha sido muy maltratada. Y con esto estoy tratando de cambiar un poquito los finales, ¿no? De las canciones, ahí van a reconocer muchas canciones mexicanas, que intento como que darles otro giro, ¿no? Que Valentina nos ofrecerá con el otro, etc. ¿Para escucharte? Claro, gracias. ¿Para escucharte, mi querido Alberto? Claro. Paquito, tómate un traguito de tequila, para que contestes, ¿qué significa en tu vida la camponesa que se devolvió la voz hace cinco minutos? Eh, manito, se llamó yo. Tus hijas no están viendo la transmisión en vivo, ¿verdad? Porque si no te van a dejar de hablar, Paquito. La conocí, bueno, pues hablé de ellas. Yo con Naranjara. Y cuando regresé de allá me decían, papá, tráete a la Naranjara. Ok, y yo pensé que era lo de Pepe Jara, fíjate. Sí, era Jara por parte de mi madre. Exactamente, exactamente. Ahorita les pregunto, redes sociales y todo, ¿no? Claro que sí, amigo. Felicidades. Y muchas gracias, Aranjara. Gracias, Ángel. Felicidades. No, pues muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y te agradezco la felicitación. Me alienta siempre ese cariño y esa amistad de ustedes. Saben que son de mis mejores amigos y es un placer que estén aquí. Y te voy a expresar un agradecimiento a los dos porque hemos hecho un gran equipo. Y en la parte de la siguiente canción con la que cerraremos el programa, pues de verdad, muchísimas gracias, mi querido Alberto Aguilar, porque dicen los chavos, terrifante besos. Terrifante. O sea, una muy, muy bonita interpretación de este tema que yo te encargué para poder entregar hoy. De verdad, un millón de gracias. Sí. No, qué bueno que te gustó, amigo. Eso es lo importante. Pues se hizo con cariño. Y perdón por la tardanza, pero... Pero también me hablé de cenar ayer. Sí, qué bueno que te gustó, amigo. Sí, sí, sí. No, me tomó algo. También agradezco la canción. Me fue mejor. La calidad de la alimentación aumentó, mi querido Alberto. Oye, eso es muy bueno. Dice, no, ahorita que vas a la transmisión en vivo, tus cachetos no los traía ayer. Ah, mira. El franco no los traía. Ya después de la canción ya empezaron a engordar mis mejillas. Fíjate que... Yo te traigo el espíritu navideño. Vamos ya a regresar, ¿eh? Ok. Con el servicio. Regresamos a su historia mágima con Terruquilla Jr. Mi querido Alberto, ya escuchamos la canción. Ahora, ¿qué fue lo que te inspiró a componerla? Nos decías un poquito en el bloque anterior, pero así como que medio de corte, porque eso no se estaba acabando el tiempo para terminar el bloque. Pero... Pues en sí... ¿Qué logras con esto? O sea, ¿hacia dónde quieres encaminar? Esas canciones donde lastiman a la mujer, donde no la tratan bien, con esa canción que tú compusiste y que yo hiciste de gran forma, loca. Gracias, amigo. Pues fue un poco jugar con las historias de las canciones mexicanas, que conozco muchas. Pues, por ejemplo, a la sandunga no le abren la puerta y le dicen que no sirve para amores. Este, a la orilla de un palmar habla de una chica huérfana, que esa mujer sirve para amores como todas. O sea, es digna, y me refiero a que es digna de ser amada. ¿Y por qué no ser una canción donde a la orilla de un palmar resulta que sí están los papás ahí? ¿Y por qué no encontrar a la perdida? ¿Y por qué no comprarle 100 ramitos a la violetera en vez de un ramito? Y por ahí fue el juego. Y pues por ahí me seguí jugando un rato con esa idea. Y pues llegué a la conclusión de que ahorita que hay tantos movimientos reivindicatorios y destinados a proteger a la mujer, pues creo que esa canción intentó eso un poco en el ámbito de la lírica mexicana, que pues siempre fue como muy recargada contra las chicas, ¿no? Te vendes, quién pudiera comprarte, o sea, de qué manera puede ser eso un halago para una chica, ¿no? Se dedica a lo que se dedique. En fin, que pues por ahí va la cosa. Y qué bueno que te gustó, amigo. En esta cuestión de ser cantautores los dos, yo les pregunto, ¿qué sienten los dos cantautores cuando un tema que escriben ya lo escuchan después, ya sea en voz de ustedes o en la voz de alguien más? Es una emoción, es un gusto de saber que lo que la vocación, la inspiración que uno trae, la inspiración que uno trae es compartirla con gente que recibe con mucho gusto también. Entonces es maravilloso aportar para desahogar hasta cierto punto. Sí, de acuerdo. Alguien me decía, es que Paco, tú dices lo que yo no he podido decir, tú lo dices cantando. Bueno, se nos da esa, a Beto y a mí se nos da esa oportunidad, como a tantos, pero lo importante es que también haya quien, como en tu caso, las avienta al aire. Muchas gracias, muchas gracias, Paquito. ¿Y en tu caso, Alberto Aguilar? Pues, pues es bonito, es bonito escuchar las cosas en la voz de alguien más. No te, no tengo muchas palabras para eso, pero sí es una emoción fuerte. Es bonito, es como saber como que, uno, lo que haces tiene eco, y dos, este, la voz que lo graban lo va a llevar a otro público distinto y eso amplía la difusión de la canción y más que nada el mensaje. No hablamos de la difusión de canción así como, qué buen negocio, sino el mensaje que tú estás intentando mandar tiene más receptores y eso yo creo que es lo más lindo de que te interpreten. Por supuesto. Una pregunta también, ¿qué les inspira? ¿Qué les inspira a componer? En mi caso, yo creo que en el de Beto también, siento que estoy encauzado en la lírica. Nacen las canciones, nacen con música, hay unas que no van a hacer la letra, pero en mi caso, sin profundizar, yo las escribo porque me las van dictando interiormente. Y si sirven para que alguien las escuche, para que alguien exprese lo que no puede expresar, con su voz, pues es maravilloso. Yo aquí, mi hermano Beto, yo lo considero de más real, se les cuento más... Claro que no. No, no, está intentando ser amable conmigo, pero de todos modos lo voy a delatar. Exactamente. Mira, lo que dice Paco es un poco como si recibieras un dictado de algún lado, como si metieras la mano a una ventana y de ahí sacaras cosas de repente. Y la parte más importante es la talacha. Serrat tiene una frase muy bonita para los compositores, decía, las musas llegan, pero que te encuentren trabajando. Exactamente. Exactamente. Oigan, y compártanle por favor sus redes sociales, cómo se puede encontrar el material de dos que tres, en YouTube hay un canal, ¿cómo está eso, mi querido? Alberto Aguilar Borquillo. Bueno, mira, a Paco Zamora y a mí de entrada, pues nos localizan en Facebook, ahí tenemos cada uno página, y además yo tengo dos canales de YouTube que se llaman Trovaderías, donde tengo mucho material subido de mis compañeros artistas en general, hay material de Patricio, de Fernando Correa, de dos que tres, por supuesto. Yo decidí que eso era un foro para todos mis compañeros artistas, que para perpetrar su trabajo, o sea, porque lo que grabemos en los medios nos sobrevive, y eso es importante. Entonces, ¿dónde podemos conseguir material de dos que tres? A lo mejor contactando a Paco, para hacerles llegar discos que todavía existen, y todavía se pueden mandar. Y bueno, hay canales de YouTube donde hay varios videos subidos, tanto de Paco Zamora, como de Alberto Aguilar, los de Trovaderías, que les digo, y de Saúl Flores Calvo, que también, él ha hecho cosas importantes como Bohemios de la Guitarra, y él también es un gran compositor, y bueno, principalmente en la red ahí está. Pues, jóvenes talentosos, les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo la entrevista, todo lo que tiene un principio, dicen que tiene un fin también, es algo ya como que muy brillado, y efectivamente pues hemos llegado al final de este programa, pero de verdad, muchísimas gracias a los dos, por ser grandes artistas, por ser grandes amigos, les mando un gran abrazo, les mando un fuerte abrazo también de todo el canal, Revista Sin Recreo, Radio Máxima Digital también, todo el equipo de trabajo, un fuerte abrazo, y Alberto Aguilar, te quiero agradecer mucho esta canción, que es con la que vamos a cerrar el programa, es una canción que yo compuse hace como tres meses, te titula Aún Sin Conocerte, y tengo la dicha de que tú la hayas interpretado, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a vosotros. Igualmente. Igualmente, al contrario, gracias a ti José Ángel, y disfruten de esta bellísima canción de José Ángel Ferrosquilla Jr., y un abrazo a toda la gente que tuvo bien oírnos, y felicidades en esta nueva etapa de tu programa, padrísimo y para adelante hermano. Y a seguirle mi hermano. Muchas gracias a los dos, y bueno, hasta que yo con todo mi amor, para que se den más bien, y obviamente... Un abrazo para los dos, y para tu auditorio mi hermano. Gracias, hasta pronto, un abrazo. Hasta la próxima, bye. Listo, muchachos. Bien, entonces amigo. Oye, que bárbaro eres. ¿Por qué, Paquito? Porque eres bárbaro. Soy bárbaro, Paquito, pero eso es para bien, para mal, para regular. Para bien, para el que... Dame la medida de esa palabra, Paquito, por favor. Sí, porque de hecho así suena como bronca, ¿no? Sí, es sencillo, así casi como que me ves, ¿no? Así más o menos. No, mira, por ejemplo, a Benny Morel le decían, el bárbaro del ritmo. Ok. Entonces, el bárbaro de la difusión, de la... Pues, de la música. De la música, de la capacidad para... para desgranar todo lo que traes dentro, de emociones, de muchas cosas. No, y desnudar incluso los amores asiáticos de Paco Zamora. No, si hubieras el último que se consiguió en compositores, no, 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 no. Ahí te platicaremos, no, les mando un fuerte abrazo a los dos, yo sé que al ratito ya se van a trabajar, pero no me despido, seguimos en contacto y nos comunicamos antes de Navidad para desearnos lo mejor. ¿Les parece bien? Claro que sí, amigo. Igualmente, pásatela bien, un abrazo. Igualmente, amigo, y muchas gracias. Saludos a Selena y a la familia, y qué bueno que, qué bueno que cayó en buen lugar esa canción. Muchísimas gracias, no, padrísima, padrísima la interpretación, mi beso, y les mando un gran abrazo con todo mi cariño, este, saludos a, a sus respectivas familias, y que tengan una excelente tarde, y no nos despedimos, seguimos en contacto, ¿sale? Ok, amigo, sale, cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto. Éxito siempre. Éxito siempre. Igualmente, ya te regresó la voz, Paquito, eh. Sí, pues con el susto. Eso, cuídate, Paquito, eh, cuídate mucho, por favor. Gracias, hermanito. Los quiero mucho a los dos. Igualmente, amigo, cuídate. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Igualmente, bye. Bye. Ah, qué cosas pasan con esta situación. No, espérame, porque.